El remix, Méndez, Chile despierta, escucha Esto es Ahora Chile está entero cagado, ya no hay más cielo, más cielo azulado ¿Qué pasa hermano? ¿Qué no lo han notado? Que estamos con hambre, estamos atrapados Vendieron todo, ya no queda na' El cobre vendío, el agua priva Sonido raka, ta-raka, ta-ka, pam, pam En mi mesa no hay comida, no hay pan Mi país está en guerra, sacando entero la acera Estamos todos en espera, que se nos vaya piñera Vamos en el enero a bandera, conviértete en una fiera Que la progeta no espera, porque hay que echarlo pa' afuera Chile está en llamas, mi Chile se quema No hay soluciones, hay puro dilema Puros violadores y pa' ellos no hay pena Los políticos culiaos son nuestro problema Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile 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 Es que mi Chile es lucha y esfuerzo Donde nos quiebramos el lomo va a ganar el peso Chile es injusticia disfrazado de progreso Se abre el amor pero no prueba la ley en el congreso Con la mascarilla no nos callan ni los pacos La solución pa' el hambre de ellos es tirar al guanaco Mi Chile querido ya perdió la calma Se cansó Limones y piedras son nuestro único arma Se hace más fácil pa' el que no se ríe Se van en el helicóptero pa' la beach Y dejan la salud a cargo del inútil payaso de mainalis Nada es como antes Chile desperto con la mano arriba Quiero que dos canten Eso es mi Chile querido Eso es mi Chile Eso es mi Chile Eso es mi Chile Eso es mi Chile 24K Si mi Chile es mi Chile Que herido, herido, este partido No está perdido, sigamos luchando Hagamos más ruido, robarle al pobre No encuentro el sentido, en estos tiempos Ya en nadie confío, miro la presidencia Y me da el calor frío, mañana es piñera Bachelet a hacer un trío, los cuicos viven bien Y el pobre cagao de frío Los políticos roban, lo que hicieron no se borran Me discrimina el tatuaje, me discrimina la gorra No fuera por el corona, todavía queda la zorra A todos juntos, plaza Italia, hay que quede la escoba Man, de la música chilena está en acción Cantamos pa' que de verdad nunca tuvo la opción Cantamos pa'l de poble y también pa' la prisión Cantamos todos juntos por un Chile mejor Tengo mi corazón lleno de dolores Parate gente mía, vamos, no llores Vamos, revolución, muestra tus colores Forza mi Chile lindo de mis amores Esta es la revolución de la pobla Que ya se cansó y recibe la sobra Yo hablo del Chile que lucha y trabaja Se saca la cresta y recibe migaja Y todos estos ladrones, cuello y corbata Que evaden impuestos y les pasan plata Suben los precios y bajan los sueldos Y quieren comprarnos con bonos que nos da el gobierno Pero Chile despertó, pa' adelante va con todo No nos paran ni con balas, esta es la revolución Mientras más ignorantes ellos más fácil la tienen Porque así delincuentes como ellos nos quieren Después parecen entera que si fueran superhéroes Estos políticos culiados que ya nadie les cree Esto es mi Chile querido Esto es mi Chile querido Esto es mi Chile querido Esto es mi Chile Carna, boy. Fight, bro, can't go. Mero Mendes. Mi chile querido. Matauro Imperio.